DJ Morua, completamente en vivo. Dices que a los boneros quiero mandar un choque directamente para mi hermanito, DJ Morua, Morua. Bienvenidos a la realidad, tu vida no es blindada y recuerda que no hay chaleco pa' la cara. Menores en modo salla, cortes y largas que ninguno te falla. Tu vida no es blindada y recuerda que no hay chaleco pa' la cara. Menores en modo salla, cortes y largas que ninguno te falla. Estaba pa' las barracas, los que portan su aca. Recuerde que no existe chaleco pa' la cara. El que es guiasta no habla y dispara. Puro chamaquillo que te fuma y no es para los menores. Controlando callejones. Cero martillo, ahora son puros electores. Esperando la hora pa' apretar los botones. Por el menosprecio se cortaron los agones. No sos inmune, ninguna muerte se queda impune. Tiempo de chota, evite que se lo fume. El más inteligente puede ser el que dure. Y el que andar enferma que la R lo cure. Van a tener que correr, con el peine de 30 los van a barrer. Ni si intenten esconder porque por donde sea les va a llover. Tu vida no es blindada y recuerda que no hay chaleco pa' la cara. Menores en modo salla, largas y cortas que no te falla. Tu vida no es blindada y recuerda que no hay chaleco pa' la cara. Menores en modo salla. Bandolero como Diego Calderón. Bendito Jesucristo porque el medio ha vuelto. Desde menor quería ser un pistolero. Pero agarra el cuaderno. Pero agarra el cuaderno. Y no como lo ha vuelto. ¡Buena! 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 ¡Puena! La gente mía solo piensa facturar dinero. ¡Yeditos chavacos saben que soy un hierbero! ¡Gracias a Dios ahora! ¡Soy un hierupero! Por que vengo del quiero. La gente mía solo piensa facturar dinero. ¡Ey! ¡Yeditos chavacos saben que soy un hierbero! El campo se encargará de mostrarnos que son reales Quiero mandar un máximo respeto para Dj Morua, hey, representing Ghetto Hey. El campo se encargará de mostrarnos que son reales. Demostrar la realidad Demostrar los que son reales Me difamaron, me menospreciaron Y hasta me tiraron en un video musical Les grabé en su propio barrio Me dado que llega a matar el que te llama socio En esta sociedad donde hasta tu muerte es un negocio Van mujeres que te van a llorar a tu funeral Y a quien te mato luego se lo van a culear Me señalaron en el noticiero nacional Porque humildemente a mi gente le quise cantar Amigos que mueren por ti y otros que te matan Esposas que sí que es preso Demostrar la realidad Demostrar los que son reales Soy soltado de vida Me disparas y un asco pero solo de herida Voy pensamiento suicida No le temo a la muerte igual es parte de la vida Dios mío te conviene a mamá Que se vuelva más fuerte por si la muerte me llama Existe gente que me odia y me difama Un día a la vez no sé si existe un mañana Momento no soy feliz Por eso rezo antes de dormir Que me libre el camino antes de seguir Cansado pero no voy a rendirme Cansado pero no voy a rendirme Soy el soldado de la vida Soy el soldado de la vida Soldado de la vida Yeah Ay hablo mami tú estás chula Quiero perderme en las curvas de toda tu cintura Quisiera ser infierno para darte calentura Te quiero encima de mi tú haciendo el hula hula Te das el chamaquito que no te estreses Que dejes a hablar hablando tantas tupideces A tu lado él no luce no te merece Que no juegue de bad boy porque yo Yo tengo la club mami Para defenderte de cualquier pussy El que te toque me tienes que matar a mi Porque soy pa ti Que se enteren todos de yo que yo Yo tengo la club mami Para defenderte de cualquier pussy El que te toque me tienes que matar a mi Porque soy pa ti Me puse pa la vuelta y se me dio día a día Puesto pa el millón Puesto pa el millón Me puse pa la vuelta y coroné Veinticuatro a siete rompiendo la ley Me puse pa la vuelta y se me dio día a día El encí de los DJ Murua, máximo respeto El encí de los barrios El encí de los barrios Team Mercos Studios Yo Mike Me puse pa la vuelta y se me dio día a día Puesto pa el millón Puesto pa el millón Me puse pa la vuelta y coroné Veinticuatro a siete rompiendo la ley Me puse pa el millón Escribiendo lo que vivo en una canción Me puse pa el millón Por ser parte de los reales y no del monte Me puse pa el millón Veinticuatro horas todas las semanas Me puse de los que dices de mi cama Yeah Para descanse, llero, su mundo lo tengo en mi palma Mi día va a llegar por eso es que vivo con calma Voy a seguir cantando hasta que se me halla el alma Hasta que se me halla el alma Yeah Hay unos que hablan de mí No Y piensan que no los vi No Piensan que me la creí No Pero ya cuéntame No Tengo el rap y todo el bloque Quise mojar el que me toque Yo ya colgué los guantes pero chata no provoque Luego no busques culpable cuando sientan este choque Son dos mundos en colapso pero no te desenfoques Sé que este perro viejo todavía tiene el torque Y estos chamaquitos nuevos quieren que yo se la explote Si van a robar estilos al menos que no se note Con mi yortan en tu cara te hacemos un despelote Yo soy el core camino, tú eres un supercoyote Muchos me tiran envidia pero yo hago que rebote Me encerraron en la cárcel pero rompí los palotes Por eso en esta vía no hay chica que me derrote No puedo mucho más Yeah Suena po 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 Suenan tiros Que acaban de detonar y por allá contestaron Suena po 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 Suenan tiros Que acaban de detonar y por allá contestaron Dime a mi cel y entra en ese poco de mensajes Esa noticia que hace que tú te impactes Hermano de sangre pero de otra madre Es de no creer, ese es el detalle Mataron a mi bebé La plata de todos no las cortas Y siempre soñan a mi bebé Desde más pequeños quieren facturar Y el cabrón de su mamá Ya nos pone a pensar Todos queremos sumar Lo mío viene, lo mío viene Ajá Mamá me dice que espere Ok Que yo no me desespere Que falta poco para sumar los verdes Lo mío viene, lo mío viene Ajá Mamá me dice que espere Ok Que yo no me desespere Que falta poco para sumar los verdes Es otro día nuevo Y yo sigo con el sueño De coronar la vuelta y facturar un dinero Quiero que me conozca todo el mundo entero Y hasta no ganar un Grammy Lucharé por lo que quiero Y ahora me siento Yo expreso lo que siento Solo coronaré lo que sea mi pensamiento Madrugando y navegando en las aguas del mar violento Esperando volver a casa con el fucking sustento Y me siento solo Como un carajillo Pero yo prendo el feeling Y escribo un sencillo Papi la mente me dice que seré mi yo Y que si yo me pego No va a ser un ratillo Porque tiran la mala Si aún no tengo fama Quieren pegarse de esa Pero busquen otra rama Yeah La música no me está dando el dar Pero no falta mucho para que lo haga Lo mío viene Lo mío viene Ajá Mamá me dice que espere Ok Que yo no me desespere Que falta poco para sumar los verdes Lo mío viene Lo mío viene Ajá Mamá me dice que espere Ok Lo mío viene Ya no Tengo a los míos Y están bien contados Yo no quiero falsos que estén a mi lado Y tampoco mujeres inventando cosas que no han pasado DJ Morúa Completo Ahí me moja rebelde Dímelo bailar Los fucking boss del ghetto Empieza el style Me tiran la mala Que si la palabra fuera en bala No viviera Pueda contarla No hablen mucho y jala Que se arpa la cara Ya está no fala Amistades entre si dos Le llamo falso La calle está caliente Y yo descalzo Sigue abusando De tu suerte Que pa' prontito No vamos ni a verte Déjalo correr Que la muerte anda cerca Los perros ladran Y que nadie se meta Déjalo correr Que la muerte anda cerca Los perros ladran Y que nadie se meta Ahora lo buscas Con la body en la mano Y en estos días Serán fredes Serán hermanos Por el que será Que la maldad Les daña el camino Y se dice que si no le da Se la acaba contigo Nací ya en el Chorrillo Crecí en San Miguel Donde cansan disparan Hasta el cuartel Donde hay menor de edad Que no saben qué hacer Manipulando armas Para poder comer Como dice que el chonta De Palma que le dan Los niños de la calle Sufriendo que están Tienen hambre Comen aire Y duermen Tienen frío Pero nadie nos quiere Déjalo correr Que la muerte anda cerca Los perros ladran Y que nadie se meta Y que nadie se meta Y que nadie se meta Déjalo correr Que la muerte anda cerca Los perros ladran Gecko, 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 gecko Pam, pam Rapa, pam, pam Suenan los disparos Cuatro más Que se van Mice Pam, pam Rapa, pam, pam Los killas se matan Y las madres lloran Mice Pam, pam Rapa, pam, pam Suenan los disparos Cuatro más Que se van Mice Pam, pam Rapa, pam, pam Los killas se matan Y las madres lloran Tiro de Aka Rata, ta, ta, ta Te matan En serio la vida Te arrebatan Mueren los cigarros También mueren los chatas Mueren por pasado Por las balas de Aka La calle está caliente Se escuchan los rumores No están cayendo en nadie Pa' llevarle las flores Los cementerios Hielos con rango Y con honores Te están comiendo El queso todito Los ratones Pam, pam Rapa, pam, pam Suenan los disparos Cuatro más Que se van Mice Pam, pam Rapa, pam, pam Los killas se matan Y las madres lloran Mice Pam, pam Rapa, pam, pam Suenan los disparos Cuatro más Que se van Mice Pam, pam Rapa, pam, pam Mice Dicen que son malos Y pasan manoteando Mujeres Dicen que malos Porque venden Un par de L's Es que anal pide luz En el carro Un par de L's Dime, hijo de puta ¿Quién tú eres? Y yo me sigo Seo puras largas En un puro guitarrero Y las máscaras Parezco metalero Esas las que suenan Como el primero de enero La parte que se pone Todo feo ¿Quién tú eres? Hijo de puta ¿Quién tú eres? Solo dime ¿Quién tú eres? Hijo de puta ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Hijo de puta ¿Quién tú eres? Hijo de puta Solo dime ¿Quién tú eres? Hijo de puta ¿Quién tú eres? Hijo de puta Piénsalo bien Lo que quieres cometer Hoy todo el mundo Quiere ser millonario Ya nadie se quiere joder Por fama le venden Sus almas al diablo Y con muerte Les paga aquel De niño aprendí Que algún día El maestro Me pedirá cuentas a mí Y en todo lo que el hombre Hoy siembra cosecha Mañana Eso es así Déjame decirte que Conocí como dos o tres Que controlaban el barrio y de De repente acabaron Tu vida así Y la vida te lleva Mi hermano Te lleva a la cárcel O al cementerio Me gusta también Que la hice bien Alisto el playlist En mi celular Algo que matice En todo lugar Y que suene bien Ya lo encontré Mi break Reggae Reggae music Y la vida te lleva a la cárcel ¡Vamos! Alisto el playlist En mi celular Algo que matice En todo lugar Vigo pierdo Mi hermanito DJ Marua Dándole respeto completo DJ Marua Reggae Reggae music In a this summertime Time, time Make me feel fine Fine, fine Me gusta el reggae Reggae music In a this summertime Time, time Make me feel fine Fine, fine No lo puedo evitar Y empieza a sonar Y el volumen va para arriba Suena el instrumental Mi mente va a volar Y hace que unos versos escriba Reggae y la vieja escuela Empieza a sonar Inevitablemente Tengo que recordar Que era lo que yo escuchaba Por ejemplo Cuando vine y cantaba Oh na 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 Oh na 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 Esas memorias Aún ahí están Aunque no sé Si las recuerdan Mira la guaca y cachan Guaca y cachan Como decía Bujo banca Reggae Reggae music In a this summertime Time, time Make me feel fine Fine, fine Me gusta el reggae Reggae music In a this summertime Time, time Make me feel fine Fine, fine Si, mi amor, rebelde No nos escondemos Ni aunque venga un batallón Si quieren problemas Solo dicen que hay acción No decimos que somos justas Cuando no somos Aquí hay respeto No hay creencia Tú sabes cómo Se unieron y las irreverentes Esto vuela como Maneja que prende la luz Y no tumbe los conos Brr, brr, brr Todo aquel que quiera la guerra Majo Quiebralo, quiebralo, quiebralo Y si viene a buscar problemas Quiebralo, quiebralo, quiebralo Que todo aquel que quiera la guerra Quiebralo, quiebralo, quiebralo Quiebralo, quiebralo, quiebralo Quiebralo, quiebralo, quiebralo Quiebralo, quiebralo Ellos juegan el chapo Pero no son capo Tienen la lengua más suelta que un trapo Ten mi chapacolito pa' meter bombazo En el gueto Mami, mami, sus sasa Mucho de una guapa Amas machácalo porque está bien blava Al toque rosa pa' mi no le tal en su casa Pa' mi no le tal en su casa En el barrio no se escuchan En la calle no se escuchan Quiero mandar un máximo reflejo para no lo escuchan Los que entienden Los que entienden Los códigos de la música Salimos del barrio con música Por eso gracias a la música Ya no vivimos de la peli Te estoy de vuelta Y entiendo que muchos pretenden criticar mi talento Pero de ellos no dependen No comprenden los códigos del barrio No entienden Es inútil que puedan detenerme Bomben El guay y el gueto siempre destacando en la misión Soy la leyenda viva sonando en la estación Los envidiosos me ven con una amenaza Pues me suenan en su barrio Y en su casa molesté En los barrios no se escuchan En la calle no se escuchan En la carcel no se escuchan Yo la tiro a la cucha a rodillarse todos los días Pidiéndole al basalto que sea mi guía Es que está viendo en las noticias Los sicariados día a día Me compro una club Me sobran las municiones Maliancería, papi No hay quien te perdone Terroristas desde menores Cero martillos, puro selectores Me compro una club Me sobran las municiones Maliancería, papi No hay quien te perdone Terroristas desde menores Cero martillos, puro selectores En la calle está caliente Tuve que comprar mi club Con silenciador Ready pa' robarme el show Menores con su corta En plan de jalar torta Aquí no se confía Ni en mi propia sombra Me la paso solo Montado en mi corolla Muchos quieren lo mío La envidia se les nota Mi madrecita reza mucho Sabe que soy un loco Y no quiere estar de ruto La zona es tardiente Menores que sueñan con hacerse delimplante No vale una matar gente Alejandro Prefiero fumarme un puro de weed He escuchado algunos que hablan mierda de mi Yo, B DJ Morua completamente en vivo.